Eh, ¿me permite Mariano Genizo y el señor Marcelo Espina que me tome un minuto de licencia? Obvio. Tengo tres noticias de boca. Bueno, bueno. ¿La más fuerte o la más chiquitita? Vamos despacito, de menos a más, ¿no? Bueno, me acaban de confirmar que Chiquito Romero, Sergio Romero, no ataja más en boca. Ah, ¿esa es la maliviana? Esa es la maliviana. Chiquito. Arrancamos bien. Chiquito Romero no ataja más en boca. Se terminó el ciclo Romero en boca. ¿Quieres más? Sí. Se terminó el ciclo Paul Fernández en boca. No juega más Paul Fernández en boca. Bueno. No juega más. No hay más Paul Fernández en boca. ¿Y la más fuerte? Guillermo Barros Esqueloto va a ser el técnico de boca. Y la idea es que debute en la Copa Argentina. Ah, bueno. Ah, ¿tan rápido todo eso? Bueno. No, un minuto. Ustedes me dieron un minuto de licencia. Las primeras son decisiones internas que si la gente del club toma esa decisión no se necesita mucho tiempo. La otra es de análisis, me parece, ¿no? Me parece, me parece que lo que se está tratando de acordar con el técnico de boca, futuro técnico de boca, que insisto, va a ser Guillermo Barros Esqueloto, por la información que manejo, es tratar de acomodarle un plantel y que las decisiones más fuertes no las tome el técnico entrante. Guillermo en este caso, y que Guillermo no sea el que se lleva puesto a Rojo, el que se lleve puesto a Romero, el que se lleve puesto a Paul Fernández, el que se lleve puesto a otros futbolistas. Me parece que lo que se está trabajando y el interinato de Ron va a servir para esto. ¿Va a ser el Ron el que se lo lleve puesto? No. No, por favor. Claramente no. Esto es una decisión dirigencial, pero me parece que boca empieza a acomodar los patitos para tratar de volver a la laguna, Marcelo. A ver, en la contratación de un nuevo entrenador, si el nuevo entrenador, cualquiera que sea, si llega a ser Guillermo, me parece que la elección sería fantástica porque fue el mejor de todos, de los últimos, y que lo llevó a la final de la Copa Libertadores. Sí, la reestructuración del plantel la tiene que hacer Boca, Boca como club, sobre todo con nombres, con historia, pesados, con historia en el fútbol argentino, quizás no tienen tanta historia en Boca, pero Fuertes no puede cargarse la mochila pasada un entrenador que llegue y tomar este tipo de decisiones, la tiene que hacer el club, de eso no hay ninguna duda. Bueno, a esta hora, a esta hora, Mariano, tome nota, Chiquito Romero, out, Paul Fernández, out, candidato uno, Guillermo Barros Esqueloto, como lo vengo diciendo hace tiempo. Y agregaste que debutaría en la Copa Argentina. Bueno, la idea es llegar a la Copa Argentina, ¿por qué? Porque bueno, es el camino, no sé si más práctico, más cómodo, más accesible que Boca tiene para clasificar a la Copa Libertadores de América. O ayer dabas número, Mariano, y parece que los números dentro del campeonato local, en la tabla general, hoy no son muy cómodos, no por la diferencia, Mariano, sino por la cantidad de equipos que hay en el medio. Claro, porque vos peleás con un Vélez que está prácticamente inalcanzable para Boca en esa tabla. River y Talleres que ya le sacaron cinco puntos y hoy o van a sumar los dos con un empate o va a haber uno que se va a despegar un poco más. Racing que tiene 48 con Godoy Cruz, Unión 47 y recién aparece Boca con 46, con muchos equipos en el medio. Fecha tentativa del partido de Copa Argentina, Gaby, del posible debut del nuevo técnico de Boca, según tu información, 23 de octubre, esto se va a confirmar en los próximos días. Va a jugar Boca y gimnasia en menos de un mes. Va a tener 20 y pico de días el próximo técnico. Hay tiempo. Boca se quiere tomar seguramente ese tiempo, porque habitualmente Boca Copa Argentina la juega en fecha FIFA. Claro. Y ahora no lo va a hacer, bueno, no tiene entrenador. Y por otro lado, se le van a algunos jugadores a selecciones, como probablemente sea Merendiel o como sea... No puede dar ventaja a Boca. No, no puede dar ventaja. No puede dar ninguna ventaja a Boca. No puede, no puede. Ninguna ventaja puede dar Boca. Algún hincha de Boca que nos esté escuchando, que seguramente serán muchos, dirán, bueno, está bien, pero si River gana, se abre tu ocupo. O si Racing gana, se abre su ocupo, pero si el otro... Bueno, está bien, pero empezás a no depender de Boca. Claro, claro. Y empezás a hacerte la señal de la cruz y tenés que gritar los goles de Racing, los goles de River, los goles de Ferro, los goles de Altos Orlos Apla. Digo, acá es más simple. Estás a tres partidos de ganar la Copa Argentina. ¿No? Gimnasia. Después ya espera Vélez. Claro. Lo primero es tratar de gritar los goles de Boca. No, bueno, por eso. ¿No? Eso y depender de Boca. Y eso depender de Boca para que se pueda meter. O Gimnasia el primer partido, después tenés a Vélez, que será durísimo, y después una hipotética final del otro lado. ¿Qué podría ser, Mariano, Huracán? Claro, Huracán, que juega con Central Córdoba, que acaba de ganar por la liga el Ferroviario 2 a 1 ante Barraca Central en el primer partido del domingo. Claro, sería Gimnasia-Vélez, Huracán o Central Córdoba el camino de Boca. Huracán es más difícil. Sí. Bueno. Sí, un...